¡Suscríbete al canal! Estaba pensando que el siguiente, que luego, o sea que primero, pensaba que estabas diciéndome ya como se hacía el siguiente puzzle y yo, joder. A ver, tú ser un mini jefe que se mataba con el garfio doble. Así que me lo voy a poner. Me están haciendo cambiarme de objetos cada cinco, un montón de veces. No te, no huyas. Cúbrete, por favor. Así me gusta. Están reciclando aquí más mini jefes que la madre que les parió. Bueno, normalmente en los celdas siempre hay en algún momento que reciclan jefes o mini jefes para el último templo. O para algún templo secreto, especial. No corras. Cúbrete. 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 Ahora. ¿Ya? ¿Me dejáis salir? Gracias. Sí, sí, no quería tener estas cosas para el fuego y todo eso. Es que cuando veo, o sea, como has empezado el mensaje diciendo primero, no sé qué, pensaba que era que estabas ya diciendo cómo se resolvía algún puzzle siguiente. Entonces he dejado de leer inmediatamente porque digo, no quiero tragarme el spoiler que está feo. O sea, el spoiler de cómo se resuelve, digo, a ver si puedo deducir alguna cosilla yo también. Si me dais oportunidad. El castillo es un poco grande, así sin venir a cuento. Espérate. Tengo dos llaves. La pregunta, ¿lo gasto aquí? ¿O estoy gastando por gastar? Aquí creo que salen todos los mini jefes. No es la primera vez que lo hacen. Había uno en el Intu de Paz, me parece que también hacían eso. Reciclaban, de hecho, jefes finales. ¿Qué digo? Uno ha dicho que sí, otro que no. ¿Gasto o no gasto? Vete a la derecha. Confirmación. Espera, no falta el otro lado. Pero espérate, ¿esto lo puedo abrir? Es que fíjate que es una sala que no parece muy grande en el mapa. Entró por aquí, ¿no? Intentaré hacerlo todo. Voy a entrar, voy a entrar. Vete a la derecha, aunque a templo no, pero volveré para atrás. Vuelvo para atrás. Dejarme, quiero explorar. Esto ya es el jefe final. Venga, me noto que ni tú. Pues puede ser que esto me lleve hacia el jefe final. Vale, hasta luego. Vale, no, 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 me vuelvo, me vuelvo. Digo, ¿esto es el jefe final? Digo, no puede ser. De repente miro el mapa, pues sí. Vale, va para allá. Va directo al jefe, es un pasillo. Vamos a ver qué hay por el otro lado. Por lo menos ya sabemos cómo se ha llegado el jefe. ¿Y aquí a qué no adivines qué van a hacer? ¿Dónde? La llave del jefe. Sí, hombre, venga, no te lo crees ni tú. Ah, eso sí que me lo creo. Que salgan enemigos sí que me lo creo. Y que encima me estén campeando también me lo creo. Y si cierran la verja allá, se lucen. ¡Qué malos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasa aquí? Seikas, seikas, jefe. ¿El búho? Anda, ¿no? El gallinato este que llamamos para que... ¿Cuánto tiempo desde el pueblo que no...? Venga, hombre, van a hacer algo. Van a hacer algo. No me lo creo. No me creo que vayan a hacer algo. Y no se vayan a quedar parados como estúpidos. ¿Más efectos? ¿Nectron? ¿Nectron? ¿Cuál ne... no? He jugado al 1 y al 2. No he jugado a más. Mira qué oportuno el hueco este. Para mirar. Pero sí, ya han hecho algo y ya se han ido. Han matado 4 enemigos que me podían haber cargado perfectamente. Eran... me ayudaron, pero eran 4 enemigos. 4 de estos que me he cargado ya 100 en el mismo templo, yo creo. Y 2 campeando. Ya ves tú que no había una sala que he tenido que hacer eso. Mataron unos cuantos enemigos de tierra y otros campeándome a la vez. O sea, tampoco se han matado. O sea, me han ayudado sí, pero... Ellos los mataron bien rápido ya. Bueno... Eh, esto está cerrado. Vamos a dar una vuelta. La sala donde vistas tantos cofres es la sala de bonus que te dije antes. Tantos cofres. Tantos cofres. Pero esa sala de bonus no era después de... ¿No es donde... ¿Ya ando para el jefe? La sala esa está yendo para el jefe. Contestadme a eso. Yo mientras voy a seguir viendo. A ver, todas las puertas. Trae cada templo antes del jefe. Tienes que... Ya, ya, ya. Estoy dando vueltas. Dejadme golemear. Oye, que falso ha caído. Se ha quedado así temblando. ¿Matarás a Ganondorf hoy? Sí. Ganondorf hoy lo hacemos. A largo media hora más y hoy se hace Ganondorf. Sobradísimo. Ha caído de más, ¿no? ¿De qué me sirve que haya bajado eso tanto? Vale, ¿cómo exploro por aquí? ¿Qué espada de Ordon? ¿Cuál es la espada de Ordon? A ver, déjadme ver el... Me he vuelto a equivocar de botón. Madre mía, lo estoy liando. Este. ¿Se puede matar con la espada de Ordon? Pues mejor que no. Vamos a matarlo con lo que hay que matarlo. Oye, el escudo de Ordon, ¿qué pasó? ¿Lo perdí de alguna forma? Pues no me aparece. La de madera. Se puede matar mejor que no. Espérate, ahí hay un cofre. Que no tenemos. Tengo que subir por aquí y por ahí. Vale, vamos para abajo. Menos mal que no sea hostia. ¿Y puedo llegar ahí? No, pero a lo mejor desde el suelo puedo. Porque ha caído bastante, bastante. ¡Ajá! He dicho... ¡Ajá! Ahora sí. Estoy con Zank y gano los traspasos. ¿No puedes matarlo con la espada de madera? ¡Qué lástima! Ojalá se pudiera... Pero con muy poco... Oye, no llego. ¿Por qué no llego? Venga, hombre. Yo creo que debería llegar. Llega. No llego. Me falta cuerda. ¿Y entonces para qué me sirve el esto que acabo de hacer? Sube un poco más. ¡Ahí va! Me he caído. Un poquito más. Voy a intentar agarrarme lo más al borde que pueda. Ahí. ¿No es ahí? Ven. Sube. No, no, no. A ver. Sube un poco. Es que si subo... Es que no me deja porque las velas o lo que sea eso. Las bombillas o los cristales. Me fastidian el... Subiré arriba del todo. Pero no atraviesa el... No atraviesa el gancho eso. O sea que no me deja agarrarme. Es el otro lado. ¿Te refieres a ese de ahí? Voy a probar. Es lo que iba a intentar ahora, pero... Si esto no sube ni nada, yo creo que también me va a pasar lo mismo. ¿Qué ángulo más precario? Yo creo que por aquí no es. ¿Este es? Mira que no me deja... Por más que lo intento. Jefe, no, cuando te vayas a hacer el golpe de gracia, ponte la... No digáis cosas del jefe final todavía. Yo esto no lo veo, ¿eh? Una versión en japonés... Ah, pero... Del Mass Effect 1. No, pero entonces no lo he jugado ni de Blast. Nada, oye, que no encuentro forma de subir hasta allí. A ver... ¿Pero no me podré subir encima? Esperad un momento, esperad un momento. Vamos a ver, dejadme mirar una cosa. A ver, el vídeo se va a quedar hasta las ocho y media por lo menos, así que... Haz todo lo que has hecho. Es mi punto. Tienes que... Ahí no tienes que hacer nada. Después del vídeo de YouTube nos quedaremos un rato más, sobre todo para decidir el juego del martes, que no lo tengo decidido todavía. Evidentemente que los que lo estén viendo en YouTube, pues ya lo tendré decidido para entonces. No puedo llegar hasta ahí tampoco, de ninguna forma, ¿no? Y no hay ningún otro botón que pulsar. O sea, aquí no, por lo menos. Voy a volverme por aquí, porque... No sé, no sé qué hay que hacer ahí. Tienes que ir a otra puerta que me dejé. Vale, vale. Voy a ir para allá. Sí, bueno, es verdad, me falta otro pasillo que hacer entero. Y tengo que volver a hacer la pirula esta del... De apagar la vela. Espera, primero, antes de nada voy a recargarlo gratuitamente, porque para qué gastar pudiendo hacerlo gratis. A ver, el arco no lo estoy usando nada, así que... Esto está lleno, vale. Vamos a ponernos... No, guarda el... A ver si lo puedo hacer desde aquí atrás. Perfecto. Voy a ir por otro pasillo entonces. Alguien ha reparado las estatuas. Es una lástima. Vale. No hay nada raro por aquí... No. Ahí se ha metido el freaky. Ahí, espera, al final no he mirado el whatsapp que me han mandado. ¿Tenero lo he hecho? Seguro que era el freaky. Ah, batalla. Un momento. Ya estoy viendo al freaky que está. Que se ha metido a dar por culo. Vale, era Neckar. Luego le llamaré o le mandaré un whatsapp. A ver, creo que todavía no me han visto. Ay, tú sí que me has visto. Toma, boloncho. Ah, no me ha salido. Pero creo que lo dejaba listo para... Para hacerle golpe final de una. Bueno, se han muerto de todas formas los dos. Ábreme la puerta. No me la abren. Hay más cuadros. Incluso una espada que yo no recuerdo haber visto antes. De decoración. Bueno, vamos a ver. Flechas me han dado por los pasillos anteriores bastante, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía no me haya aprendido cómo se cogen los objetos y las cosas? A ver. Vamos a tirar cuadros por afición. ¡Anda! Mira lo que me he encontrado. Ah, hostia puta, este no era. Pero los dos cuadros son una putada porque aquí... Hay... Tres. O sea que si yo ganara el pasillo este primero, la decoración de cuadros me parecería normal. Vale, espérate un momento. Este cuadro es el único que está en crepúsculo amanecer. O como sea. Voy a tirar este que este va a ser el bueno. Lógica aplastante. Efectivamente. Ahora sí que salen los dos. A ver, tengo cuentas pendientes con vosotros. Y el boloncho ya comprobé en la cueva que no funcionaba. Así que... Puede ser difícil. A ver. ¿Puedes por favor salirme? A ver. Te pego tontamente. ¡Ay que te pego! ¡Ay que te pego! No me sale hacer ataque de escudo ahora. Vale. Han fastidiado toda mi lógica. Ahí. Eh, venga, eh, eh. Me lo ha hecho él a mí. Apunta al mismo, Link. Vamos a centrarnos. Ya estamos como antes. Ya estamos como en el templo de los huevos. Como en la cueva. Te pego. He dicho que te pego. Ahora. Venga, hombre. Que te falta un metro, macho, Link. Te faltan centímetros. A ver si creces y llegas a darle a los enemigos. Le hago ataque de Judim Blasel a mí. Esa armadura sagrada. A ver, ya te he roto una vez. Vamos. Vamos a centrarnos siempre en el mismo. Vamos a pasar del otro por ahora. Como si no estuviera. Joder, que giro ha hecho, sabes. O sea, hay más falsos. Que te pincho. Vale, venga. Ataque de escudo. No. Ataque de escudo. Que te lo hago ya a ti. Ay, mía. Me vais a enfadar y voy a tener que matar. Mira. Y si no le he dado. Es que mejor el sistema apuntado. A veces apunta al que quiere. A ver, ahora mismo el chat no lo puedo mirar porque estoy ocupado muriendo. Pero, hombre. Ah, menos mal. Lo he esquivado. Ese ya no. A ver. Te ataco, que te ataco. Ataque de escudo. Link, eres muy tonto. Ahora. Madre de Dios. Joder, el otro como las recibe, macho. Por lo menos este ya no tiene escudo. Este está muerto. Bueno. A ver. Que estoy pasando de ti. Vamos a centrarnos en uno. Cuando sea uno contra uno está ganado. Dios, me ha hecho esparta. Joder, en serio. Me están desesperando. No me hagas esparta. Bueno, que te vas a morir ya. Link coge el corazón. Madre mía, tío. Me tiene una riconomía. Daros aire, daros aire. Venga, me estoy yo aquí con las mariconadas. Fuera. Alejaos uno del otro. Link, eso es lo que te estaba pidiendo. Ya te has enterado. Gracias. Incluso estoy pegando al otro de refilón. A ver, quiero centrarme en el que no tiene armadura, por favor. Joder, macho. Es que me interrumpe siempre el otro. Vamos a ver que aquí necesito vida. No, una rupia no. Vida. No, eso tampoco. Un corazón me vale. Qué más tenis para mí. Otro corazón me vale. Vale, venga. Vamos a volver. Tú. A normal. ¿Quieres morirte ya? Que es que eres pesado. Te lo juro. El escudo me deja vendido. No te cubras. La música es una puta mierda. No acompaña nada. Joder, el otro tenía que estar atrás para recibir. Es que ya me están... Me están... Se poniendo negro, tío. No, no voy a subirte aquí nunca. Jamás en la vida de Dios. Muerte ya. Dios, no me mates. Que no quiero gastar... Bueno, en la sala de jefe suelo haber un nada siempre. Vale, uno fuera. Menos mal. Oh, Dios. Y me suelta corazones. No, 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 no. No. Joder. La estoy haciendo las cosas desordenadas. Ahora. Tú fuera. Y a cobrar. Eh, macho. Con los ataques del escudo más mierda me haces. Ahí está. Que tienen que... Estos te tienen que matar con el ataque más difícil que me cuesta hacer. Qué ridículo. Mira, que me entera. Venga, ya. Ya. Estás solo. Ya no eres nadie. Azcara, te mueres. Es que te duele. Normal. Te estoy pegando. Ya. Ya te has muerto. Menos mal. Uf. Madre de Dios. Vale, aquí hay un cofre. Creo que... Oh, joder. Link, macho. Viejas costumbres. ¿Qué tienes para mí? Las rupias nada más. Me parece que he perdido... He perdido un poco el tiempo. A ver. Vamos a... Ajá. Cofre nuevo. Y gratuito. ¿Puedo saltar hasta ahí? Desde ahí sí que me puedo enganchar ahí, ¿no? Es que no quiero arriesgarme. Es que creo que ya estaba probando antes y no. Vamos a probar saltar. Eh... Uh, uh, uh. Vuelve, vuelve para arriba. Oye, un momento. Eh... No, nada. ¡A por ellos! No llega. Ahora ya se ha demostrado. No llega. Eh... En ese cofre tienes que subirte a las lámparas con... Ya, pero es que antes me he estado subiendo todas las lámparas y ahí no he llegado. A lo mejor ahora sí que llega. A lo mejor ha bajado un poco esta. O a lo mejor estaba intentando subir a otra que no era. Parece que llegaría, pero... En vez de tú a saber, me han pasado cosas muy falsas con las garras y las lámparas. Mira, esta vez sí que llega. Pues nada. Vale. ¿Qué horas? Uh, son y diez. Oh, uh. Doscientas rupias. Sí que se llena de rupias, sí. No del todo, pero oye. Algo es algo. Vale. Ahora ya me voy al jefe. Eh... Creo que ya nos hemos recorrido. Vamos a mirar el mapa para confirmar, pero... Está todo deliciosamente en verde, ¿no? Nos queda investigar para el jefe. Es otra lámpara, por eso sí... Es otra lámpara, vale. Sigamos al jefe entonces, ya. Me esperaba un poco algo más, un poco espectacular en el... Bueno, no sé todavía lo que me esperan las últimas salas. Pero me esperaba un templo un poco más... No sé, me lo esperaba diferente. No sé exactamente qué es lo que me esperaba, pero... O sea, la decoración y todo eso, el castillo mola. El castillo mola, pero... No sé, me lo esperaba distinto. Oh, Dios, otra vez tú. La... La llama eternamente encendida. Vamos a ver. How do I shot ventilar la habitación aquí? Vamos. Vamos a ver por este que era por donde se salía, vamos. Espera, fuerza, espera, que espere, que... ¿Qué ocurre? No falta nada, ¿no? Me falta salir al otro ala del castillo. Espérate un momento, vamos a mirar el mapa, vamos a mirar el mapa. El otro ala del castillo no tiene salida, así que no me falta nada. Ala del jefe de arena puerta... Pero tengo la otra llave, ¿eh? Tengo la otra llave. Tengo toda la llave, es que hay que tener. Vamos por fuera. Todavía te queda una llave, creo, pero la tengo. O sea, tengo la llave. Bueno, a lo mejor es el retraso del chat. Ya están diciendo lo que yo ya he dicho. Vamos aquí, de una vez. A donde antes no quería entrar, pero ahora sí. Esa puerta de la bomba se rompe... Bueno, bueno. Ya lo veremos. A ver ahora. Noto la presencia de murciélagos. No son murciélagos, precisamente. Hola, ratas. Anda. Hola. Espérate un momento. A ver si lo adivino. Vamos a hacer una prueba. Si no sigo la dirección que me mandan los fantasmas, se cae. Lo sabía. Estaba clarísimo. Por eso antes uno de los letras me ponía no sé qué de los fantasmas. O del que señala hacia no sé dónde, pollas. Sigamos a los fantasmas. Que sí, que sí, que es por ahí, que ya lo sé. Aquí ya no hay más. Supongo que estos estarán a salvo ya, todos estos. Vale. Salta. Vale. Joder, ya me estáis encerrando. Venga, venid. De uno en uno, no. Los dos a la vez, es posible. Y hago menos ataques. ¿Hay algo más aquí, fantasmal, que tenga que hacer? No, parece que los asuntos del inframundo ya no... ¿Se han fijado que falla texturas? A veces se ilumina la pared de los rayos de fuera. Uh, a ver. No, fantasma. Vale. Mina, ¿no tendrías que hacer lo tuyo típico de... ¿Quieres saltar? Si antes lo podías hacer, no veo por qué ahora no hace hacerlo. Mina, ayúdame a saltar. Pues nada. A ver qué hay que hacer. Tiene que haber algún sitio donde engancharse. Vale, ¿eso es de metal? Si es de metal, significa que me puedo enganchar. Lo es. Y podemos ir haciendo Spider-Man directamente por todo el templo. Ni paso de las escaleras. Ah, vale. Tengo que hacer ahora el estúpido por ahí. No, puerto. La puerta... Avisadme si me salto la puerta esa... Súper guay con cosas. Para que me he guardado la última llave. Qué cabrones. A ver, por la izquierda hay menos. Así que... No tenía que haberlo hecho tan pronto. Oh, oh. Putada. Te recomendamos guardar. Vale, no es mala idea. Vamos a guardar solo por si acaso. He dicho... Sí, guardar. No, no. Listo. Vale, empezamos por el lado complicado. Au. ¿Qué fue allá? Rápido, aprovecha. Ah, Dios santo. ¿Cuántos corazones me quitarán aquí? Menudo comienzo a un promededor. Así era como lo quería haber hecho yo. ¿Tú otra vez? Dios, hay gente... Hay gente que no sabe cuándo dejarlo, eh. Oye, la espada ahora mola más. O me lo parece a mí. ¿Es el caballero negro de verdad y el resto eran impostores? De todas formas se matará de la misma forma, ¿no? Ay, que ataque con el escudo más hace a tiempo. Y ahí, y así. Vale. Otro más pa'l bote. Si los de la guardia real fueran todos así, no te hubieran capturado el castillo. Estúpida celda. Eh, no me hagas el ataque al escudo, que eso me lo pedí hacer yo antes. Au. No seas malo, muérete. Ahora, ya está. Cuanto les quita la armadura no son tan duras. Uf, corazones, que bien. Vale, espérate, esta es la sala. Esta es la puerta. No, espérate, esta es la puerta del jefe. Esta es la puerta, tonta. Vale. Curioso, la primera vez que veo que utilicen en un celda en 3D puertas de llave optativas. Es una novedad. Ahí donde lo ves. ¡Hala! ¡Qué premio! Dame, que me das, que me das rupias. Sí que voy a utilizar contra... Sí que pienso utilizar contra ganon en la armadura, vamos. Voy a tener todas las rupias que quiero. Baja... Bájale la música. La tenía alta y no me habéis dicho na. No me habéis dicho antes. Esperad, lo puedo solucionar un segundo, eh. Voy a bajarla un pelín. Es que si lo ibas a ver, lo hubiera bajado antes. Se oye bien, pero a lo mejor se se oye demasiado alto. Eh... Pipas para el tirachinas, ¿en serio? Necesitamos tirachinas en el GP final. Más rupias... 200. ¡Guau! No me cabe. Tengo 591 de 600, así que no me cabe, sí. A ver, ¿qué más tenéis por aquí? Róbalo todo, bombas. Guay. Y... Rupias, coño. Esta sí que me... No, no me cabe. Venga, hombre, pero cógela aunque sea macho para... Ah, no. Sí, de hecho solo me hace falta 10 más. Vale, nada, déjalas, déjalas. Ya sabemos dónde tenemos que volver si necesitamos rupias. ¡Eh, no! Ey, no le he llegado a gastar ninguna edad. Entonces sí... No te pongas las zarpas. Ah, sí, déjate las puestas. Pensaba que no tenía las dos hadas. Pensaba que había gastado una antes en alguna batalla contra los hijoputas estos dobles. Rupia verde, una rupia, pero en serio? Mira, eso sí que lo has podido coger, ¿eh? Si tienes que volverlo a guardar ya, macho. ¿Bombas? Debo tener... Bueno, pues tengo todas. Por el amor de Dios, cuántos cofres. Bombas submarinas. ¿Esto se regenera? Pues estaría guay. Venga, más rupias. Ah, no me caben. Más rupias, que no me caben. Esa sí que... Esa sí que te cabía. Es por si son de poco valor. Las coge aunque no pueda. ¿O cómo va eso? Sí, las coge aunque no pueda. Pues ya tengo las 600. Bueno, pues... Vamos a terminar hoy. Porque hacer un vídeo más aposta. O sea, vamos a hacer un live stream más para matar a Ganondorf. No tiene sentido. Este va a ser un live stream de los largos largos. Por esto, se va a tardar más de una semana en subir los vídeos. Aviso ya. Porque ya digo que tengo muchos rostros. Ábreme la puerta. ¿He guardado antes? Espero que sí. He guardado antes de la sala de los tesoros. Entonces sí. Vamos. La batalla final. Por fin.